Señores, gracias por continuar esta mañana aquí en Foque Matinal. Tenemos ahora nuestra conversación con la doctora Erika Ortiz. Erika es nutricionista. Muy buenos días. Buenos días, David. Erika, a veces uno se pregunta, cuando te separan los grupos de alimentos, a veces uno se puede confundir, decir, bueno, tienes los carbohidratos, tienes las proteínas, pero uno dice, ¿cuál es carbohidrato? ¿Cuál es proteína? Uno se pierde, la verdad. Sí, sí. Yo quiero recomendarle a la gente que nos quieran llamar y hacer preguntas a Erika, que lo hagan y que nos pongan el número también. Bien, vamos con eso porque hoy nos trae la diferencia, los grupos de alimentos y las porciones que se suponen debe tener. Sí, miren, los grupos de alimentos son seis, desde hace un año eran siete. ¿Eran siete? Sí, eran siete. Y lo que hicieron, que en vez de eliminar alimentos, claro está, pusieron, por ejemplo, las papas, la yuca y todo eso, en lo que son el grupo de los carbohidratos, como el arroz, la pasta y todo eso. Eso fue lo que hicieron. Sin embargo, como tú dices, hay mucha gente que se confunde. Las proteínas son fáciles. Las proteínas es todo lo que venga de un animal, desde los lácteos, por ejemplo, las carnes, los pescados y todo eso. También hay proteínas vegetales que no tienen el valor biológico que tienen las de los animales. Y todos los carbohidratos es todo, todo, todo lo que no sea un animal. Por ejemplo, en los vegetales, la fruta, hay personas que dicen, no, yo no como carbohidratos, pero sí comen frutas y vegetales como el brócoli y todo eso. Y también algunas grasas, como los aceites, que no contienen carbohidratos. Entonces tenemos carbohidratos. Los carbohidratos, ahí están todos los... Todo lo que no es un animal. ¿Las harinas? Las harinas, los vegetales, las frutitas, todo eso. Son seis grupos. Son seis grupos. Comencemos, uno a uno. Están los carbohidratos. Carbohidratos. Esos tipos de carbohidratos están las proteínas. Las proteínas son las carnes. Exacto. Procedencia animal. Procedencia animal. Pero la leche entra como proteína. Sí, la leche entra como proteína. También puede tener carbohidratos la leche, así que no se equivoquen. También están otro tipo de carbohidratos refinados, como todos los que vienen del... Del... Del trigo. Ajá. Las galletitas. Eso es carbohidrato refinado. Carbohidrato refinado. Que a veces la gente cree que el trigo es muy sano, que no es carbohidrato. Sí, exacto. Y hay mucha gente con intolerancia al pan, que le cae mal el pan y comen trigo. Entonces estamos en lo mismo, porque el pan viene del trigo. También está la cebada, la malta y las avenas. Ok, vamos por tres. Seguimos. También están las grasas. Las grasas. Son todos los aceites. Todos los aceites y también entra lo que es... Procedencia animal y vegetal. Procedencia animal y vegetal. Todas, inclusive ahí entran el aguacate, también pueden entrar los quesos y algunos lácteos que contengan grasa. También está otro tipo de proteína, como son los pescados y todo eso, que ya son unas proteínas un poquito más simples. Y también al mismo tiempo, esos grupos de alimentos se llaman de otra forma. En vez de carbohidratos están los de energía, las grasas son de energía, están los plásticos como las proteínas. Así que van cambiando según el enfoque que tú le quieras dar a la rueda de alimentos. Entonces, ahí vemos ese orden, que es la pirámide. Se supone que el primer nivel de la pirámide es los menos. Ahí tenemos helados. ¿A qué pertenece los helados? ¿Eso es chucherías? Eso es todo lo que es alimentos procesados. Todos los alimentos procesados se deben consumir un poquito menos. ¿El segundo, pescados, leche, queso? Ya ahí caben las proteínas, que es aproximadamente un 25, 30% de lo que debe ser la dieta. Nosotros los nutricionistas lo hacemos por un porciento, un poquito más general, para que las personas lo puedan hacer. Y como tú ves, todo lo demás deben ser los carbohidratos. Y en la base está el pan. ¿Eso es lo más amplio? ¿Se supone que la base es lo que más comemos? Es por una cuestión de economía y también de la satisfacción que te da el pan. Como tú sabes, hay países muy pobres donde el arroz, el trigo, hacer el pan es un producto muy barato, pero que le llena y le da energía al cuerpo. Los cereales que están en el fondo. O sea, cuando aquí tenemos una dieta que tiene arroz base, no es una dieta equivocada. No es una dieta equivocada. Muchas veces y muchas teorías quieren hacer como que la dieta, la pirámide alimenticia y la rueda de los alimentos esterrada no es así. La dieta debe consistir en un 60 o un 50% de carbohidratos. No solamente carbohidratos, por ejemplo, el pan o la pasta, sino hacer una combinación de frutas, de vegetales, del arroz, de la habichuela, de la batata y todo eso. ¿Y esta gente que hace en dietas, por ejemplo, que dicen solo ensalada? Exacto. ¿O solo proteína? No son correctas, no son fundadas en ciencia ni en evidencia. Ok, entonces llega un momento donde el cuerpo deja de procesar algunos carbohidratos. Cuando te lo vuelves a comer, te caen mal. Y también recuerden, señores, que todo lo del hígado, el cerebro, la tiroides, necesita carbohidratos. Es por eso que cuando a ti te dicen, no, yo voy a ir a hacer una dieta baja en carbohidratos, no es necesario para rebajar. Primero, no es necesario. O sea, es como hacer algo por gusto, sufrir por gusto. Y tú necesitas carbohidratos porque son, además de que te dan energía, participan en procesos tan importantes como la absorción de la misma proteína. El tema del vientre, que la gente dice, el arroz. ¿Es verdad que hincha el vientre? No. Todo lo que te hinche puede ser, mira, brócoli, puede ser arroz, puede ser pan. Y tú sabes muy bien que trato ese tema. Es porque tú tienes un problema de absorción intestinal. Ah, ya. Ok. Hay personas que le cae mal el arroz integral y le cae bien el blanco. Simplemente porque no puede absorber fibras. Hay personas que el brócoli le da flatulencia, es igual que el repollo. El repollo da flatulencia. Exacto. Y esas son dos comidas que realmente no tienen ni siquiera un número alto de calorías. Si a usted le hace mal algo, es porque usted tiene un problema ya intestinal. Hay personas que dicen, mira, el pan a mí me cae maravilloso. Pero cuando yo digo hincharnos, la gente que se pone, que engorda, que engorda la barriga, que crece la barriga como si fuera la barriga cervecera, que lo atribuyen al arroz. Pero no hace eso. No hace eso. No debe hacer eso. Si a ti te pasa eso, debe ser por la combinación o por una mala absorción. Hay personas, señores, que pueden comer huevo e inmediatamente les crece la barriguita. No es que le caiga mal, sino que está haciendo una intolerancia alimenticia. Entonces, para usted definir el tipo de dieta que lleva, ¿qué tendría, cómo organizar? Proteínas, carbohidratos. Por ejemplo, un 50% de su plato debe ser de carbohidratos. ¿Ok? ¿Los víveres están ahí? Los víveres están ahí. Los víveres como la batata, el ñame, los guineítos y la ullama son los que tienen menos calorías. Así que si usted se va a comer su carnita de res o su cerdo... ¿Cómo hacerla con guineítos? Sí. ¿Cómo hacerla con guineítos? Exacto. ¿Y evite la grasa? Y evite la grasa. Y cuando va a ser un corte más grasoso, por ejemplo, ya el cerdo con su grasita, personas que prefieren corte como churrasco y todo eso, yo les invito a unirla solamente con vegetales fibrosos como el brócoli, el pimiento y todo eso para las calorías. Si a usted le gusta muchísimo la habichuela o el arroz y la habichuela y le gusta, por ejemplo, la yuca, que sí se puede comer, combínela con pescado o pollo para que haya un equilibrio en las calorías. Sin embargo, no debe sacar ningún grupo de alimento para rebajar. Es totalmente falso. Son todos mitos. Póngase en manos de un profesional para eso. También se puede poner en manos de un profesional. Claro, doctora. Sí, porque a veces la gente comienza a hacer dietas arbitrariamente. Y llegan con el problema. Sí, llegan con el problema. Sin saber cómo está su salud. Después vamos a hablar de eso, o sea, el estado de salud, porque tienen que ver tu salud cardíaca, todo eso y hay que estudiarlo. Totalmente, desde que tú, cómo tú duermes, cómo tú absorbes, si vas al baño, si estás cansado, si trabajas. Doctora, usted tiene su cuenta en Twitter, en Internet, ¿cómo la encuentran? Drea. Arroba Drea Erika Ortiz en Instagram y en Twitter. Por supuesto, su teléfono. 809-991-8674 y el correo derea.ariasortiz.gmail.com Muchísimas gracias, doctora Erika Ortiz, por estar. Vamos de inmediato a una pausa brevísima para marcharnos aquí.